Hola amigos de Medecuteam, mi nombre es Germán y en esta oportunidad les traigo un videito corto de un nuevo proyecto que vamos a hacer hoy. En el vídeo anterior del carrito, en los comentarios varios preguntaron de algunas ideas para hacer una pinza para atar mosca o la misma pinza también se puede usar como tiene Sebastián en la mesa para armar líneas, tener tensado de una punta de los manzuelos y armar las líneas. Esto lo vamos a copiar, yo la idea la saqué de una pinza que se vende en Mercado Libre, es la más sencilla de hacer que hay y es barata, o sea barata de hacer, si la vamos a comprar a Mercado Libre vale 1500 pesos, pero esta la podemos hacer con menos de 300 pesos suponiendo que tuviésemos que comprar el macho y la mecha, pero de materiales en sí no tiene nada, son unos recortes de fierro. ¿Qué vamos a usar? Principalmente vamos a usar una varilla que va a ser el mástil de la pinza y para las mordazas vamos a usar un pedacito de hierro común, hierro dulce, pueden ser dos planchuelitas, un recorte, puede ser un cuadrado que hayan cortado al medio con la amoladora y para trabajarlo no hay que hacer, no hay que usar muchas herramientas, básicamente se puede hacer todo con la amoladora, darle la forma esta en la punta, yo se la di en el torno, pero ustedes lo pueden hacer, la agarran en la morsa y con la amoladora y paciencia se puede hacer. La idea es redondearle el borde en la punta para que donde agarra el anzuelo sea más fino y no estorbe. Y queden dos mitades a forma de pinza. ¿Qué vamos a usar para sujetar las partes? Para hacerlo simple y no tener que comprar demasiados machos y mechas, vamos a usar todo en bulones allen, de medida un cuarto por 20. El largo que ustedes tengan, yo tengo acá un surtido, una latita, fui encontrando cortitos, largos, bueno. La ventaja del allen es que la cabeza tiene como unas muescas que nos ayudan a usarlo como si fuesen mariposas, así. Entonces podemos apretar con la mano, no hace falta usar herramientas. Si queremos apretarlo, sí, usamos una llavecita allen. La idea es así, armar un mástil y una pinza que quede así. Lo que yo tengo que hacer ahora, yo ya fui ganando tiempo con algunas cosas, hice la rosca acá, como pueden ver, lo único que hay que hacerle es un corte para que esto apoya acá y está en un ángulo apuntando hacia arriba. Esto lo hacemos con la amoladora, rebajamos, hacemos un agujero y pasamos el macho. Lo que vamos a hacer ahora para completarlo, y que esto tenga poder, tenga fuerza para tener bien el anzuelo firme, hay dos opciones. Esta es la más simple de hacer. Con dos tornillos, uno arriba y uno abajo, logramos que aflojando apenitas entre el anzuelo y apretando ya sea de adelante o de atrás, va a tener una presión que esto no se va a soltar de ninguna manera. Las pinzas más profesionales tienen un resorte, lo que hace que cuando una apretas se abran y al soltarlas se cierren, pero ya es más complejo. Hay que soldar, hay que poner un resorte adentro, es otro trabajo. Esto, para un uso jovista, digamos, va a andar más que bien. Yo lo que voy a hacer ahora entonces es, a una de las dos le voy a cortar un pedacito en la punta, para que sea la de adelante más corta que la de atrás. ¿Por qué es eso? Porque yo quiero que al mástil se agarre solo la de atrás y la de adelante trabaje como una mordaza independiente de la otra. Entonces, yo ahora le voy a cortar un pedacito a esta y continuamos. Bueno, yo acá ya lo corté, como ven, una más corta que la otra. Esto ahora lo vamos a poner acá. Entonces, una de las mordazas va a quedar fija al mástil y la otra va a trabajar en la otra mordaza. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer un agujerito acá, que es el que va a enroscar en el mástil, y vamos a tener que hacer dos agujeros acá. Uno acá y otro acá. En una de las mordazas el agujero va a ser pasante. En la de atrás el agujero va a ser roscado, para que los dos tornillos enrosquen en la de atrás. Para eso vamos a usar, ya dijimos antes, tornillos de un cuarto por veinte. Es la medida del macho que vamos a comprar. O si ya lo tienen, usar. El macho es un cuarto por veinte y la mecha que usamos para hacer el agujero es una mecha de 5,25 milímetros. Normalmente, si agujereamos un material blando, como puede ser aluminio o bronce, es más permisivo. Podemos hacer el agujero de 5 o de 5,5, si no tenemos de 5,25 y el macho se va a abrir camino igual. En este caso, como es acero, conviene comprar la mecha que va con el macho. Después las guardamos juntas y siempre guardamos esta mecha con este macho. Y la usamos solo para eso, cosa de no perderla y no desafilarla en cualquier otro material. Entonces siempre tenemos la mecha que va con el macho correspondiente. Para agujerearlo, bueno, ya sabemos, como hacemos siempre. Marcamos con un punto el agujero donde va a ir. Y vamos a preparar, yo lo voy a agujerear en la fresadora, pero se agujerea en la máquina de agujerear a mano o si tienen un taladro de banco, mejor todavía. Así que vamos a la máquina. Bueno, yo ya le hice el primer agujero con rosca y pasante de este lado. Lo que tenemos que hacer ahora, este va a quedar acá afirmado. La idea es que tenemos que hacer otro agujero acá, con rosca también, pero la rosca solo de este lado. De manera que al enroscar, cuando el tornillo atraviesa la primer mordaza, empuja sobre la segunda, haciendo esto. Al hacer esto, hace presión acá. Esto va a estar cerrado, obviamente no le va a permitir abrirse. Con lo cual, si hacemos fuerza para abrirlo de atrás, acá va a tener mucha más presión con apenas girar acá. De esa manera, logramos que tenga buena sujeción del anzuelo o de la pieza que queremos agarrar acá para que no se mueva. Entonces, para apretar, abrimos. Y al hacer esto, al abrirse de acá, la presión acá se incrementa muchísimo. Si aflojamos atrás, esto vuelve a su posición original, soltamos acá y nos permite abrir para sacar el anzuelo o lo que tengamos agarrado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, similar a como hicimos acá, pero la rosca de este lado. Y este lo dejamos ciego para que el tornillo empuje sobre esto, abriendo la otra mordaza hacia atrás. Así que lo que vamos a hacer ahora, es marcar. Bueno, vamos a hacer aguja total, esto no tiene mucha precisión. Vamos a poner, como va roscado, vamos a usar la mecha de 5.25. Y vamos a hacer un anzuelo. Y vamos a hacer5. Ahí. Y vamos a preparar. Y vamos a ponerle, con el macho, a la rosca. Y vamos a ponerle, con el macho, a la rosca. Y vamos a ponerle, con el macho, a la rosca. Y vamos a ponerle, con el macho, a la rosca. Y vamos a ponerle, con el macho. Probamos la rosca Y quedó bien Así que Yo ahora voy a limpiar la rebarba de acá Y volvemos al banco Y completamos el armado Bueno, ya finalmente la tenemos lista para armar Lo que le agregué yo, que no lo mostré en el video Porque lo hice justo cuando había cortado Es en la mordaza grande La que va agarrada al mástil En el lado donde va a trabajar el tornillo Le hice un pequeño agujerito Que no llega a pasar Es solamente para que el tornillo de tensión Trabaje ahí Y no se corra Entonces eso le va a servir de guía Para que la segunda mordaza Cuando apretamos no haga esto No se tire a torcer Entonces ahora la vamos a armar La mordaza fija La ponemos con un tornillito corto Al mástil Esta la podemos apretar Porque ya queda en una posición permanente Ahora La mordaza móvil va agarrada Con un tornillo Que va no muy apretado Antes vamos a ponerle primero El o-ring Ponemos el tornillito de adelante Apretado con la mano nomás El o-ring lo corremos todo para atrás Atrás del tornillo Y ahí si ponemos el tornillo De tensión ¿Cuál es la función del o-ring este? Bueno Lo que hace es que Cuando nosotros Apretamos Y La mordaza se abre Cargando tensión Haga adelante Si aflojamos El o-ring la vuelve a traer A la posición De abierta Y le libera presión adelante Para sacar lo que tenemos Agarrado en la pinza Y bueno Ahí está todo Cuando nosotros queremos Agarrar algo Por ejemplo un anzuelo Lo agarramos adelante Apretamos con la mano nomás En la posición que queremos Y una vez que tenemos ahí Le damos tensión con la de atrás Entonces ahí Con la palanca que hace Este tornillo sobre este eje Acá se agarra de una manera Que podemos tirar con la tanza Y no se sale más Sin prácticamente hacer fuerza No hace falta la herramienta Ni nada Manualmente nomás ya Fíjense que pasa si yo Si aflojo Como se suelta enseguida Si lo vuelvo a poner Y aprieto un poquito Ya esto Queda clavado ahí Si le damos más Doblamos el anzuelo Ahora Ahí ya estaría lista para usar Yo lo que no voy a hacer Lo voy a mostrar en el video Pero ustedes Lo pueden resolver Como más Les parezca conveniente Es la parte de la base Se puede hacer Con un peso Algo pesado como base Soldarlo acá Y que quede como una Base móvil O si no Con alguna prensita Pueden comprar una prensita barata En una fratería O si tienen ganas Hacerla Se puede soldar abajo Y la usamos para Prensarla Al borde de una mesa O a una tabla O lo que sea También se puede usar Una tabla de madera grande Donde esta queda fijo Que lo desea como mesa Y morza Junta La verdad que es una Una herramienta sencilla Fácil de hacer Muy barata Es muy barata Porque esto Tiene un Un pedazo de hierro De una reja Dos pedacitos de planchuela Y fíjense que usé Tres tornillos Allen Y Un o-ring Lo más caro acá En todo este proyecto Es El macho Hay que tener un macho Para hacer la rosca Lo único Pero tampoco es una cosa Tan cara Teniendo en cuenta Lo que vale Una herramienta similar Una de estas Nueva vale Ya dijimos Arriba de 1500 pesos O sea que se la pueden hacer Con Con menos de 300 mangos Y Con el gusto además Que le hicieron ustedes mismos Si les gustó el video Ya saben Denle like Suscríbanse al canal Que le dan una mano A los chicos Y Nos vemos En el próximo video